¿Qué está pasando en el mundo? El presidente de Rusia lanza una nueva oleada de misiles en Ucrania, incluyendo misiles hipersónicos que pueden superar 10 veces la velocidad del sonido, tener una distancia de alcance de 4.000 kilómetros, con la capacidad de cambiar su trayectoria en el aire para no ser neutralizados. Lanzó seis misiles de este tipo en Ucrania, en la que alcanzó infraestructura civil. La comunidad internacional considera como crimen de guerra, ya que estos objetivos no son militares. El presidente de Ucrania acusó a Rusia de seguir con las mismas tácticas, en dejar a la población sin electricidad y gas. Rusia no mide el alcance de sus ataques a la población civil. La central nuclear de Zaporilla quedó desconectada de la central eléctrica de Ucrania, en la que proporciona gran cantidad de electricidad a la población. Las defensas de Ucrania detuvieron 34 de los 81 misiles lanzados por Moscú. Los pocos civiles que quedan en las ciudades arrasadas, sufren la falta de alimento y suministro eléctrico de calefacción. La gran capacidad que tiene Rusia con estos misiles hipersónicos, sobrepasa la capacidad de Ucrania, que tanto apoyo dará a Estados Unidos y los aliados con este tipo de armas. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Bombardeos masivos en Ucrania, los peores en semanas. Hay seis muertos confirmados y un número indeterminado de heridos. Cinco de los civiles fallecidos se han registrado en la región de Leópolis, en el oeste. El sexto en la región de Dnipro. En Kiev, la capital, su alcalde ha informado de al menos dos heridos. En Kharkov, la segunda ciudad del país, en el este, los últimos ataques han dejado a sus habitantes sin agua, electricidad ni calefacción. La central nuclear de Zaporilla también se ha quedado fuera de la red eléctrica y funciona con generadores. El operador ha alertado del riesgo de accidente nuclear, al igual que el jefe del OIEA que ha dicho que estamos jugando con fuego. Las defensas aéreas ucranianas han abatido 34 de los 81 misiles lanzados por Moscú. Los residentes de este barrio de Kiev tuvieron un duro despertar. Ventanas rotas, vehículos destruidos junto a los edificios. Los bomberos no escatimaron esfuerzos. Durante la noche, una impresionante lluvia de misiles rusos y drones kamikazes golpeó la capital ucraniana. Los residentes están en estado de shock. Oí una explosión muy fuerte. Rápidamente saltamos de la cama y vimos un coche en llamas. Luego los demás coches también se incendiaron. Es difícil explicar lo que siento. Un metro a la izquierda o a la derecha y podría haber sido mi apartamento. No tengo palabras. Estos bombardeos rusos, los mayores desde hace seis semanas, han matado a varias personas. Diez regiones ucranianas han sido golpeadas. Entre ellas, Lib en el oeste, que no había sido golpeada hasta ahora. Dnipro, Mikolaiv o Saporilla, donde la mayor central nuclear del país quedó desconectada de la red nacional. Numerosas instalaciones energéticas también han sido atacadas en toda Ucrania, dejando a millones de hogares sin electricidad. La novedad de estos ataques, calificados de tácticas miserables por Volodymyr Zelensky, es el uso, por parte de Rusia, de al menos seis misiles hipersónicos Kinhal. Un arma que Kiev no tiene forma de derribar, porque el Kinhal vuela al menos dos veces más rápido que los misiles dedicados a su defensa antiaérea. Según los expertos, Moscú dispone de varias decenas de estos misiles hipersónicos. Hablamos a esta hora con Rafael Caldu, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Señor Caldu, buenos días. Hola, buenos días. Decía nuestro enviado especial, Fran Sevilla, que con este último ataque masivo de Rusia de estas últimas horas, busca quizá Rusia dar la sensación que se extiende la guerra a todo el país, a toda Ucrania, y no solamente en Bakhmut, que es donde estamos todo el día mirando, que parece que se libra solo ahí las batallas. Sí, sí. Rusia quiere enviar, queda la impresión, enviar el mensaje propagandístico de que tiene capacidad de acceder con sus misiles y sus drones a cualquier parte de Ucrania y que por tanto no hay ninguna zona de Ucrania, digamos, que se pueda considerar a salvo de la guerra. Pero lo cierto es que, como usted ha señalado, la atención mediática está en los frentes de batalla, porque aunque Bakhmut se toma como referente simbólico, porque lo es en este momento, de esos frentes de batalla, pero la verdad es que los frentes se extienden desde, a lo largo de todo el Donbass, desde el norte hasta el Mar Negro. Sí, ayer el secretario general de la OTAN dijo que Bakhmut podría caer en cuestión de días. ¿Será por hecho que Rusia va a tomar el control de Bakhmut? La clave es el cuándo, ¿no? La clave es el cuándo y cuándo se produzca, cuál ha sido el coste que ha tenido que asumir tanto Rusia como Ucrania. Porque estamos en la típica situación de una guerra de desgaste, en la que, digamos, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, se consiguen unos metros, se consiguen algunas pequeñas ciudades, a cambio de un coste humano y material brutal, ¿no?, por ambas partes. Eso es lo propio de una guerra de desgaste y la cuestión no es cuándo caerá Bakhmut, sino cuál será el próximo objetivo para esa guerra de desgaste. Claro, y después de Soledad, después de Bakhmut, si finalmente cae, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Cuál va a ser el siguiente objetivo estratégico de Rusia? Sí, es que, como tal, Bakhmut tampoco es un objetivo estratégico. Se ha convertido más en un objetivo simbólico en el que Rusia, a toda costa, quiere demostrar que efectivamente está llevando a cabo una estrategia ofensiva contra la resistencia militar ucraniana. Y pretende, o por lo menos eso es lo que dicen los expertos, pretende lograr la mayor sangría posible para evitar que Ucrania en la primavera-verano lleve a cabo una contraofensiva como ocurrió el verano pasado, que pueda recuperar buena parte de los territorios que ahora tan costosamente está llevando a cabo Rusia. No sé cuál es el siguiente objetivo táctico de Rusia, pero desde luego lo que sí está claro es que la ofensiva que está llevando a cabo Rusia está logrando muy pocos resultados desde el punto de vista territorial con un alto coste. Sí, además esa ofensiva, sobre todo en el frente de Bakhmut, la está llevando a cabo con ese grupo de mercenarios, el grupo Wagner. Hace unos días su jefe se quejaba de que si no reciben munición, sus hombres pueden fracasar en Bakhmut y que entonces Rusia perdería el control de todo el frente que tienen en el este de Ucrania. ¿Son ciertas estas amenazas? ¿O realmente es simplemente una manera de exigir al Kremlin que reaccione y mande esa munición que tanto dicen que necesitan? Yo creo que hay una parte de reclamación es cierta, porque hay algo que resulta evidente, es decir, y que nos lo dice la lógica. Si sabemos que las potencias occidentales, que son las que están suministrando el abastecimiento, por ejemplo, de buses 155 de la artillería, para entendernos, pesada, están agotando ya sus existencias y ya han tomado decisiones para que la industria occidental reabastezca rápidamente los arsenales occidentales que están quedando escasos, eso tiene que pasar también en Rusia. No es posible creer que la capacidad de defensa, de la industria de defensa rusa tenga más capacidad de abastecimiento que la que tienen conjuntamente Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, por poner un ejemplo. Por tanto, hay una parte de reivindicación de Bakhmut y otra... La situación geopolítica en el mundo es tan muy difícil. El presidente de Rusia lanza una nueva oleada de misiles en Ucrania, incluyendo misiles hipersónicos que pueden superar 10 veces la velocidad del sonido, tener una distancia de alcance de 4.000 kilómetros, con la capacidad de cambiar su trayectoria en el aire para no ser neutralizados. Lanzó seis misiles de este tipo en Ucrania, en la que alcanzó infraestructura civil. Mandadora advertencia a Corea del Norte Occidente, que tomará como declaración de guerra si derriban sus misiles de prueba que lanza el Océano Pacífico. No pertenece al dominio de Estados Unidos o Japón. Kim Jong-un está listo para tomar una respuesta apropiada de agresión de Estados Unidos. Te invito a ver el video. De nuevo ocurrió el descarreglamiento de otro tren en Estados Unidos, de la misma compañía. Ahora, ¿qué está pasando con la seguridad? Este segundo tren no llevaba materiales peligrosos. El descarreglamiento de dos trenes del estado de Ohio, en un periodo corto de un mes. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.